La novena jornada de Buenas Prácticas de Hispania Nostra que tiene como sabéis como tema principal este año el patrimonio, se llama Patrimonio 4.0 y vamos a proceder a inaugurar la misma jornada el decano de COAM, Sigfrido Erraez, el director de la Fundación ACS, José Mayor Oreja y la presidenta de Hispania Nostra, Araceli Péreda. Sigfrido, por favor. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué es la casa de los arquitectos? Iba a decir a nuestra casa, a la casa de los arquitectos, no, a vuestra casa, a la casa de todos. Este es el Colegio de Arquitectos, efectivamente, y un colectivo de 11.000 arquitectos de Madrid mantenemos el edificio y la institución, pero es la casa de todos. Me gusta pensar que cualquier ciudadano y más ciudadanos cualificados como vosotros que reflexionáis sobre algo tan importante para el arquitecto y la arquitectura como es el patrimonio construido, también debéis ser dueños de este espacio que hoy ocupáis. Por tanto, bienvenidos a vuestra casa. Segundo, quiero, Araceli, Luis, a todos los responsables de Hispania Nostra, agradecer la acogida que hemos tenido del Colegio en vuestra publicación, en vuestra organización, en vuestros actos y eventos. Bueno, yo personalmente percibo que hay o que queremos las dos partes que haya una cercanía que va a beneficiar sobre todo aquello por lo que luchamos, que es el patrimonio cultural, el patrimonio construido, el patrimonio arquitectónico con valor. Creemos que en ese objetivo común tenemos muchas cosas que hacer. Jornadas de reflexión, actos concretos sobre hitos concretos que se producen, por desgracia, en nuestra ciudad, normalmente de agresión a nuestro patrimonio, etcétera, etcétera. Queremos estar, y manifiesto así nuestra intención, queremos estar a vuestro lado. Queremos estar en la defensa del patrimonio al lado de los que más tiempo llevan y más saben y mejor trabajan por el mismo. Tenemos diaria y continuamente agresiones al patrimonio. Cuando nuestros representantes del Colegio de Arquitectos en la CIPAN, en la Comisión de Patrimonio, me decían esta semana que de cinco expedientes, cinco iban sin la firma de un arquitecto y, por tanto, sobre edificios protegidos, que son los que van a esa Comisión de Patrimonio, intentan actuar personas con más o menos afición, como yo he dado en llamar a ese vicio que tiene la Administración en admitir que alguien que con afición se acerca a un problema de rehabilitación de un edificio protegido le permitamos actuar sobre él. Yo siempre pongo el ejemplo de que puedo ser muy aficionado a la anatomía, conocer muy bien cómo funciona una rodilla, pero nunca nadie me debería permitir operar de rodilla a ningún ciudadano. En materia de patrimonio se está dando, y esa reflexión quería hacer yo esta mañana, se está dando esa circunstancia, es decir, que la afición legitima para la actuación sobre el patrimonio. A mí eso me parece muy grave, me parece tan grave como que he protestado delante de los colegios profesionales y los decanos, compañeros, para que no visen ese tipo de proyectos. Que el Colegio de Físicos vise un proyecto de un físico sobre un edificio protegido no es de recibo. Es como si yo mañana aquí visáramos eso, una operación del tipo que fuera, que no tiene que ver con la arquitectura ni con los arquitectos. Eso se está produciendo, por tanto hay agresiones conocidas, que son mediáticas y que conocemos a través de los medios, pero hay muchas otras de este tipo que luego percibimos en la ciudad y que no son tan conocidas. Contra ellas también debemos estar juntos. Por último, hago también un alarde sobre lo que ha sido un éxito muy reciente. Hemos conseguido que el Ayuntamiento de Madrid paralice las obras sugeridas o pedidas sobre 300 edificios que no estaban catalogados, que el Colegio de Arquitectos ha considerado y lo aprobó su Junta de Gobierno que debían tener un camino hacia la catalogación. Veremos cómo acaba. Y hemos conseguido que la Concejalía Correspondiente de Urbanismo suspendiera licencias en tanto se decida la inclusión o no en el catálogo. A mí me parece que ese es el camino, que esos son los caminos en los que también debemos estar juntos. Estamos hablando sobre todo de catalogación de edificios de la segunda mitad del siglo XX, de arquitectura moderna, muy buena, que tenemos en la ciudad de Madrid y que, por razones obvias, es decir, el plan general se aprobó en 1997, pues no estaban todavía incluidos porque efectivamente no tenían el tiempo razonable que se estimaba en aquel momento para catalogación. Ahora mismo ya todos los técnicos estamos, estáis de acuerdo en que se debe empezar a incluir en catálogo ese tipo de obras de arquitectura moderna de Madrid y efectivamente así lo hemos intentado. Ha sido un éxito y por eso alardeo, permitirme otra vez la misma palabra, de algo que me parece que es bueno para el patrimonio y que hemos conseguido humildemente, pero que hemos conseguido recientemente. Fue hace tres semanas. Concluyo como comenzaba. Me gustaría poseer las conclusiones de las jornadas que vais realizando, hacer las nuestras y además darle un sabor institucional con la aprobación en Junta de Gobierno de las conclusiones que se produzcan en este tipo de jornadas. Quiero que la formalidad se produzca de tal forma que la formalidad le dé un especial valor a los hechos que vamos produciendo si son conclusiones y en forma de conclusiones. Por eso, pues nuestro ofrecimiento es a que efectivamente trabajéis en vuestra casa y a que podamos colaborar cada vez más. Ojalá la afluencia de arquitectos, ahora me decían que también a través de streaming se está produciendo afluencia, no solo el tema presencial, que por desgracia tiene estas variaciones, pero es importante que hagamos llegar a muchos más arquitectos vuestro trabajo del día a día, que es ímprobo, que yo lo conozco a través de mi buen amigo Luis. Hace ya muchos años que cuando como responsable del Ayuntamiento de Madrid en estas materias me incluí en Hispania Nostra, pues nunca he dejado de tener algún contacto y ahora felizmente vuelvo a través del Colegio de Arquitectos. Ojalá sean fructíferas, lo sé que lo van a ser ya a priori, pero os felicito por ello. Y muchas gracias por dejarme intervenir brevemente y hacer una pequeña pincelada en esta materia. Siempre me gusta hacerlo. Gracias. A continuación, José Mayor Breja, director de la Fundación ACES. Muy buenos días. Gracias a todos por vuestra asistencia. Voy a empezar de una manera poco ortodoxa, porque no es habitual, pero como a mí no me ha pasado nunca y me hubiera gustado que me pasase, quiero empezar agradeciendo a Elena de Mier, arquitecto, compañera vuestra, que es la que me ha colaborado, era muy especial de la Fundación ACES, que es la autora de las líneas que voy a continuación a comentar con vosotros. Textualmente me decía, tienes que dar las gracias a tres personas. Realmente al decano por acoger a la jornada, a Araceli como presidenta de Hispania Nostra y a todos los compañeros de Hispania Nostra que han trabajado para que estas jornadas van a ser un éxito. Bueno, lo que no sabía Elena es que yo al decano, a Serifrido, le conozco hace 20 años. Yo creo que en 40 años de vida profesional, siempre en la contrata, en la construcción, en labores alrededor de la misma, he conocido a muchos gestores, tantos en la vida pública como en la carrera privada. La verdad es que he conocido a gestores, casi todos eran personas normales que querían ocupar un puesto durante un tiempo para ir progresando en su vida política. Pues me parece lógico, ilícito y la verdad es que tengo un buen recuerdo de ellos. He conocido a ineptos que estaban allí, no sé por qué ni por qué razón, ni para qué, porque no sabían de nada y sobre todo no resolvían nada. Y he conocido, no muchos, a cuatro o cinco personas que a mí me han llamado la atención y a que he respetado profundamente uno de ellos, el Sigfrido. Sigfrido siempre ha sido un hombre inteligente, serio, riguroso y sobre todo eficaz. Y es lo que la administración, igual que el gestor, tiene que aportar a su empresa y a su entidad. La verdad es que recuerdo, un gran recuerdo, las gestiones que hacíamos con él, cómo siempre se resolvían y siempre, siempre había un pozo de sentido común en todo lo que él decía. Agradezco al decano el poder estar aquí con vosotros. Segundo, a la presidenta. A la presidenta tengo que decir una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena, evidentemente, es que me ha invitado a las jornadas y tengo que darle enhorabuena porque sé que le han dado el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, que es algo que yo creo que todo el mundo aprecia y todo el mundo reconoce. Y una cosa mala, que es que yo aquí no pinto nada en este momento, porque quien debería estar aquí abriendo la jornada es Francisco Menor Monasterio, que ha sido durante 20 años el alma y el cerebro de la Fundación Acese. No sé dónde está Paco. Yo le dije, pero ¿por qué voy a abrir yo la jornada si tú has sido el que ha hecho todo por la Fundación? Mejor no me ha dicho Araceli que tienes que ir tú. Bueno, pues aquí estoy, sabiendo mucho menos que él en todo lo que representa la relación, la Fundación Acese con España nuestra. O sea, y otro último comentario, antes de, en cuatro minutos termino, deciros que a mí volver aquí me hace mucha ilusión. Porque decir, ¿volver a un ingeniero de caminos, volver al Colegio de Arquitectos? Pues sí me hace ilusión porque yo fui el responsable de la ejecución de esta obra. FCC Construcción creo que hizo un cambio con el antiguo Colegio de Arquitectos de la calle Barquillo y a cambio de ese suelo, de esa posible ejecución de viviendas, nos quedamos con la obra esta que estamos actualmente. Y vinimos muchas veces. Yo tengo especial cariño porque seguramente arrastrado por el alcalde entonces, Rueda y Ardón, tuvimos que venir aquí incluso en el mes de agosto, interrumpiendo las vacaciones, pero a mí no me dio pena, porque era una obra que vi creciendo, que vi poco a poco cómo se iba ejecutando y la verdad es que le tengo, después de haber hecho muchas obras en la Ciudad de Madrid, le tengo un especial cariño, con lo cual estoy encantado de estar en el salón de actos y recordar hace ya, pues serían ocho o nueve años cuando esto se terminó. Y me centro ya en la intervención. Primer punto, un minuto. ¿Qué es la Fundación Acese? La Fundación Acese, a la que yo represento, es una pequeñísima fundación dentro de un gran grupo. El grupo Acese es muy grande, 100.000 trabajadores, 35.000 millones de euros de facturación y unos 600-700 millones de beneficios. La Fundación Acese, gracias a ese 1% que dedica del beneficio, el grupo Acese vive. Vive con autonomía, la gestión es absolutamente independiente. Compartimos al presidente y a todo el patronato. Florentino se ocupa personalmente de que las cosas vayan rodando, le tiene mucho cariño a la Fundación. Y gracias a eso, la verdad es que hacemos lo que podemos. ¿Qué hacemos? Pues dividimos nuestra actividad en ocho programas, dos de ellos con subprogramas, que son discapacidad, no programa de importancia, discapacidad con accesibilidad de integración social, del discapacitado y ayuda a las familias, investigación médica, medio ambiente, ayuda a países terceros, colaboraciones con entidades técnicas, científicas o de ingeniería. Y al final hay un apartado que es muy importante, completamente es el 2 dentro de nuestra actividad, se llama Cultura, Arte y Patrimonio. Y aquí en Arte y Patrimonio es lo que nos relaciona con Hispania Nuestra y es por lo que estamos aquí hoy en este momento. ¿Y qué hacemos en Arte y Patrimonio? Pues las tres cosas que se pueden hacer, que son muy sencillas, que es hacer rehabilitación, hacer edificios accesibles y difundir lo que hacemos y lo que está relacionado con todo ello. ¿Qué hacemos en rehabilitación? Pues dentro de nuestro humilde presupuesto de 6 millones y medio de euros al año, pues concretamente ahora se ha hecho famosa por un cantante que ha utilizado la sala capitular de la Catedral de Toledo, una manera irreverente, pero que nos ha dado mucha publicidad. Y la verdad es que yo aprovecho, como hay que ver siempre la parte buena de la vida, para que vayáis, porque la sala capitular de Toledo es una cosa maravillosa que hay que ir a conocer y que hay que ver. Y aquí quiero hacer mención a Jaime Castañón, que es arquitecto, compañero vuestro de muchos de vosotros, que fue el mantenedor de la Catedral de Toledo y fue la última persona con la que yo me reuní el día 11 de marzo de la pandemia que vino a la Fundación ACS para pedir más fondos para otra obra que estábamos haciendo, que es la restauración de Santa Eulalia, la iglesia mozarabe, la parroquia mozarabe más antigua de España que ha mantenido su rito ininterrumpidamente desde el siglo VI. Jaime Castañón vino a verme, me dijo lo que mi secretario le dijo tenga cuidado porque es la última persona cuando nos vamos mañana y cerramos las oficinas. Y Jaime Castañón al mes murió de COVID. A mí me dejó absolutamente impresionado porque venía, luchaba, hasta el último momento por conseguir fondos para conseguir temas de restauración del patrimonio. Bueno, dicho esto, un recuerdo especial para él. Hemos hecho el Colegio de las Infantas, hemos trabajado en Santo Domingo de la Calzada, estamos trabajando en San Pedro Mártir en Toledo. Eso es lo que hacemos en accesibilidad dentro de nuestras capacidades financieras. En accesibilidad hacemos más cosas porque es más rato hacer algo accesible que hacer una rehabilitación total. Aquí quiero citar nuestra colaboración con el patrimonio nacional. Estamos trabajando, hemos trabajado ahora en lo que es Aranjuez, después de haber trabajado en muchos edificios como Yuste, el Palacio Real, el Escorial, lo que tampoco hay que dar mucho. Trabajamos también con el Ayuntamiento de Ávila, por no alargarme mucho. Trabajamos con Salamanca, eso en el interior, en España, y en el exterior hemos trabajado y estamos trabajando en la Academia de España en Roma. Y estamos, yo creo que antes de llegar yo a la Fundación, también trabajó en una cosa de Paraguay, de las misiones jesuíticas del Paraguay. ¿Y qué hacemos en difusión? La tercera parte, acordaros que hacemos rehabilitación, accesibilidad y difusión. ¿Qué hacemos? Dos cosas, pues editar libros, publicar y jornadas como estas. ¿Qué hacemos en la edición de libros? Pues hoy en los apuntes que me pasaba Elena, me decía, yo he llegado hace cinco años a la Fundación, pero la Fundación tiene 20, que se han editado 42 libros con 186 restauraciones de edificios patrimoniales. Concretamente el último de ayer es el de Alcañiz, la Torre Gótica de Alcañiz, que hemos entregado ahora el libro a José Ángel, que es el arquitecto responsable de la obra, que ha quedado una maravilla. Son obras, lógicamente, por proximidad a nosotros, que hace el Grupo Dragados, el Grupo ACS, concretamente Geocisa, pero que nos permite conseguir la documentación correcta para poder editar un libro. Son 140 libros, son muchos libros, que recogen esas 186 restauraciones. Y lo que hacemos también es encuentros, seminarios, para difundir, como este, la jornada de hoy con Hispania Nostra. Es la novena jornada que estamos colaborando con ellos. Se han hecho de muchos tipos. Hoy estamos en la época de la tecnología y la innovación, creo que se llama Patrimonio 4.0. Pero me decía Elena que hemos hecho con vosotros, Hispania Nostra, una que se llamó el patrimonio urbano, la señalización del patrimonio, la conservación preventiva, el patrimonio accesible, la educación para el patrimonio, el mecenado y el patrimonio en entornos naturales. Bueno, seguimos colaborando con Hispania, seguiremos colaborando con Hispania. Ya termino. Felicitar a la propia Hispania por su espíritu innovador, siempre de renovación, siempre de encontrar muestras de casos prácticos. Y como me decía también Elena de Mier en sus líneas, siempre está a punto de hacer una revolución en un sector que por naturaleza es muy cauto ante el cambio. Sé que el equipo, especialmente este año, al introducir tecnologías nuevas, se ha esforzado especialmente y le quiero agradecer a ese equipo de Hispania Nostra que nos dé la oportunidad de estar aquí con vosotros para compartir este día. Muchas gracias. Y en último lugar, Araceli Péreda, presidenta de Hispania Nostra. Buenos días. Yo también quiero comenzar dándoles gracias, agradeciendo, como es lógico, al Colegio de Arquitectos, a todo su personal que lo hace posible y en especial a su decano, a Sifrido Raiz, que por segunda vez en muy poco nos acoge. Gracias por ofrecernos vuestra casa, pero en muy corto espacio de tiempo nos habéis ayudado a organizar dos jornadas. Muchas gracias al Colegio y muchas gracias a ti, Sifrido. Muchas gracias a la Fundación ACS porque es compañera de estas jornadas. Estas son… cumplimos hoy nueve años. Llevamos nueve años que han patrocinado desde los comienzos, desde sus inicios. Les estamos muy agradecidos a su director, aunque él diga que no sabe qué pinta, aquí es su director y nos ha apoyado y se lo agradecemos a José Mayor Oreja. Pero aquí nos acompañó desde los inicios en la Fundación ACS, a Paco Menor y a Elena. Gracias a vosotros por habernos permitido continuar en un tema que cuando comenzamos era poco habitual hace nueve años. Es qué son las buenas prácticas en el campo del patrimonio cultural y natural. Confiasteis en la propuesta que os hacíamos en España Nostra y aquí seguimos. Estas son las novenas jornadas. Gracias a todos los ponentes y a todos ustedes por acompañarnos. Como es lógico, gracias al equipo de España Nostra, a Bárbara, a Blanca, a Teresa, a Ana, a Jasna. A todos los miembros de su comité ejecutivo, aquí muy bien representado por nuestro vicepresidente, Luis Cueto, y por el gran organizador de estas jornadas, Juan Aires. Ya teníamos ganas de abordar la reflexión sobre lo que pueden ser las buenas prácticas en el campo de las nuevas tecnologías aplicadas a nuestro objetivo como asociación cultural, que es difundir, promover, conservar, acrecentar nuestro patrimonio heredado y el que dejaremos a quienes nos hereden a nosotros en el futuro. Conocíamos la importancia y las facilidades que proporcionan las tecnologías digitales. Veníamos trabajando desde hacía tiempo ya en las nuevas tecnologías, desde hace casi cinco años, pero la pandemia COVID-19 vino a dejárnoslo claro. Durante el confinamiento, Hispania Nostra puso en marcha un nuevo programa, Hispania Nostra Contigo en Casa. Era una conferencia, era y es una conferencia semanal, todos los martes a las 19 horas, dada por algún voluntario, algún miembro colaborador de Hispania Nostra, a la que se conectaron personas que hasta ese momento no habían tenido nunca relación con Hispania Nostra, con nuestra asociación. Luego vinieron los encuentros online, solo online, y más tarde los híbridos, que aumentaron también el número de nuestros participantes habituales. Se creó un blog y una sección, Totum Revolutum, que recogía relatos, opiniones y que ponteció el acercamiento de la participación de nuevos socios. Nos dimos cuenta de que se abrían nuevas posibilidades y que teníamos nuevas herramientas para mejorar la situación del patrimonio en nuestro país. Y éramos y somos conscientes de que la innovación tecnológica cambiará conceptos, métodos de trabajo, adhesiones del público, sistemas de participación social. Y esos cambios pueden suponer una gran oportunidad para organizarnos y para organizaciones como la nuestra. Una asociación que nació en 1976 y que ha sobrevivido durante 45 años y que se ha sabido adaptar a los cambios. Por eso yo creo que es la clave de su subsistencia, su capacidad para adaptarse a los cambios. Se ha adaptado a los cambios en el concepto de patrimonio, que se han ampliado, que se han extendido, a la diversificación de los tipos de asociados y de mecenas. Ha incrementado su número y su tipología, tanto profesional como en edad de los socios. Muchas veces es mucho más variada. También muy variado en las actividades y programas y cada vez más abiertos a la participación multidisciplinar y a la participación social. Y en estos 45 años, Hispania Nostra ha experimentado una profunda transformación también social y económica, al mismo tiempo que lo hacía España. Se ha incrementado la importancia que la sociedad concede al patrimonio y este ha comenzado a verse ya no como un pasivo, como hasta hacía poco, sino que genera obligaciones, pero a cambio es un activo que proporciona satisfacción, calidad de vida, recursos económicos. Y esos cambios se han adaptado a Hispania Nostra y hoy aquí mostraremos que hemos dado un nuevo paso. Porque presentaremos además la nueva app para teléfonos móviles con la que pretendemos poner la información de que disponemos al servicio de aquellos de quienes estén interesados en ella y en nuestros programas, como pueden ser la lista roja de Patrimonio en Peligro, los bienes culturales premiados por Hispania Nostra o por Europa Nostra, las campañas de micromecenazgo para restauración de patrimonio en España a través de la primera plataforma específica para estos fines que existen en nuestro país o nuestra revista o nuestras publicaciones. Nostra app nace con el deseo de informar, de difundir, de educar, de cooperar o de sumar esfuerzos a los que realizan otras instituciones públicas y privadas en pro de la conservación, de la restauración, el disfrute de nuestra herencia cultural y natural. También nos anima el deseo de atraer a más socios y de tener un mayor número de colaboradores que nos ayuden en estos nuestros objetivos en pro del patrimonio. Por ello, le propusimos a la Fundación ACS que esta novena jornada la dedicáramos de buenas prácticas, la dedicáramos a reflexionar sobre las aportaciones de las nuevas tecnologías en nuestro campo. Se aceptó y aquí estamos hoy, en estas novenas jornadas 9 BP, es decir, las novenas jornadas de buenas prácticas patrimonio 4.0. Y espero que sean de gran interés, que supongan un avance, que nos abra nuevas vías de trabajo para el futuro, que de algún modo nos conecte con España, pero también con Europa y con el resto del mundo. La versión, como sabéis, España nuestra representa a Europa nuestra en España y tenemos ese deseo, no solamente de ayudar en España a conservar patrimonio, sino que se difunda el patrimonio español y se conozca en el exterior. Y termino reiterando mi agradecimiento al Colegio de Arquitectos de Madrid, a ACS, a toda España nuestra, a los ponentes y participantes en las mesas y a todos ustedes por acompañarnos. Gracias y que tengamos un buen día. Gracias.